Soy Digo Mergen y nos encontramos en el Arroyo Tingazú, que desagua en el Río de la Plata, que está acá atrás. Es un arroyito cortito y estamos dando una vueltita y vamos a ver qué especie vamos a encontrar acá bajo el agua. Así que tenemos algo muy sencillito, una recita, el bote para llevar las cámaras y vamos a dar una vueltita. Vamos a meter al agua, un poquito acá fresquitos, buscando cosas. Música Uy, mirá qué hermosa tararilla. Es chiquita, pero bueno. Música Los pescaditos, mirá, a los pescaditos chiquititos, ahí siempre los encontrás, las crías o los chiquititos, en la orilla, en las aguas bajitas, para que los peces grandes no lo puedan comer. Música 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 Ahí estamos llegando al Sausal, que está hermoso, hay una sombra hermosa, la verdad que es muy lindo. Y ahí encontré un cruce, un cruce de carpincho, chancho, jabalí, por las pisadas hay de todo un poco. Ah, mirá, ahí hay, ese es de carpincho. Salimos un poquitito por el senderito este, a ver a dónde van los animales. Ah, mirá, claro, ahí está, vienen a comer el pasto. Bueno, vamos a dar acá un poquitito como hacer los carpinchos. La recita, perdíme la recita. Ah, voy a buscar, voy a buscar. Voy a buscar, voy a buscar. Voy a buscar. No tenías feo. La verdad que no. La verdad que no. Te muestre cómo se pida el chantalé. La verdad que escucha, escucha mí, ese es 거x. No. No. Gracias por ver el video.